La inspiración bienita Cojo un cigarrillo pa' aunque lo mío no es fumar La respiración se acuerda, pensamientos que me aportan Inspiración que viene y se va Inspiración que no nada más Inspiración que viene y se va Inspiración Me cuesta tanto plasmar Cada latra sombras las hojas Al fin todo se va Todo tiene su final Hoy estoy trascendental No quiero disimular Pero en tanto en tanto prefiero desayutar Inspiración que viene y se va Inspiración que no nada más Inspiración que viene y se va Inspiración Quizá la noche cuando todos duerman Y cada calle esté desierta Cuando mis miedos hagan una tegua Pueda ser y venga a mí La inspiración 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 que viene y se va Inspiración que no nada más Inspiración 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 que viene y se va Inspiración que no nada más Inspiración que viene y se va Inspiración que no nada más Que viene y va Inspiración